Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Aunque para muchos pues esto pasa como digamos desapercibido Pero para ello pues tenemos a Esther Sánchez Ella es nutricionista Nos va a hablar sobre la alimentación de los pacientes con cáncer Que están con quimioterapia Pues está importante tomar en cuenta sobre esa alimentación adecuada Que se debe de estar llevando a cabo en ese proceso Buenos días Buenos días y mucho gusto Buenos días a toda la audiencia Gracias por invitarme Bueno comentenos un poco Cuáles son esos alimentos Que esta persona pues que está pasando por este proceso Debe de tomar en cuenta O más bien debe de consumir Porque pues hablábamos de que Pues muchos pasan por la quimioterapia Pero comen lo que pueden Por decirlo así y no lo adecuado Exactamente Existen algunos mitos y creencias De que el paciente con quimioterapia Pues debe de comer una alimentación muy restricta Porque lo que se persigue pues es que el paciente evite las náuseas y los vómitos Y lógicamente ese es el objetivo principal Pero en ese momento de la quimioterapia Tenemos que tomar en cuenta que el paciente ya tiene una patología Está iniciando un tratamiento que es la quimioterapia Y siempre es bueno tomar en cuenta pues y en consideración Lo que antes de la quimioterapia Durante la quimioterapia Y después de la quimioterapia Esta enfermedad del cáncer pues es una enfermedad que lastimosamente va aumentando día a día En cada familia Difícilmente encontrar a una familia que nunca en su vida nadie ha tenido cáncer Es una enfermedad que está avanzando silenciosamente Y muchas veces está asociado con malos hábitos Sobre todo malos hábitos de alimentación Entonces cuando la persona ya tiene la enfermedad Y pues va a someterse a un tratamiento de quimioterapia Tenemos que considerar cómo está su estado nutricional previo a la quimioterapia Porque la quimioterapia es un tratamiento bien invasivo Y que va a destruir células malas del cáncer en el cuerpo Pero también va a deteriorar bastante el sistema inmunológico Porque está atacando todas las células del cuerpo Entonces nosotros tenemos que valorar primero cómo está ese estado Que en algunas ocasiones se hace Pero en algunas ocasiones no se hace Entonces ver cómo está el estado nutricional de esta persona Con apoyo del oncólogo El doctor médico, oncólogo, especialista en oncología Es el que nos va a decir a nosotros en qué estado está esta persona Según sus exámenes y su condición Entonces el oncólogo nos dice a nosotros en qué estado está esta persona Y luego nosotros hacemos una valoración nutricional Y en base a eso nosotros vamos a definir qué es lo más importante en ese momento Considerando que tenemos que Siempre tenemos que estar con precaución Qué es lo que el paciente tolera más Qué es lo que va a evitar que le dé las náuseas, vómitos y muchas veces diarrea En algunas ocasiones entre los efectos secundarios de la quimioterapia También está la dificultad al tragar, al deglutir Entonces tenemos que considerar cómo está el estado actual del paciente Para indicarle los alimentos Hay personas que se quedan solo con líquidos Hay personas que tienen temor de escoger algunos alimentos Pero esto de la alimentación es un reto en cualquier estado y en cualquier enfermedad Entonces lo ideal Yo recomiendo pues como especialista en nutrición Yo recomiendo que siempre busquemos la opinión de un profesional ¿Verdad? De nutrición Apoyados con el doctor oncólogo ¿Verdad? Siempre tenemos que ir de la mano con el doctor Entonces lo que el doctor nos indique a nosotros Pues nosotros vamos a seguir de la mano con el doctor Las recomendaciones de la alimentación Pero bueno ¿Qué es lo que necesita? Lo que más necesita el paciente con quimioterapia es proteína Y proteína de alto valor biológico ¿Qué significa? Que siempre tiene que haber proteína de origen animal Existe un mito que la carne roja da cáncer Pues díganme Mire, si nosotros estamos realmente con un proceso ya de cáncer Con un proceso de un tratamiento que es bien invasivo Nosotros necesitamos recuperar células nuevas Entonces la proteína de origen animal Es la proteína de alto valor biológico que va a ocupar el lugar número uno Después le siguen las grasas Pero las grasas buenas No frituras Evitemos todo lo que es fritura Pero si las grasas buenas como por ejemplo El aguacate, el aceite de oliva, las almendras, las semillas Incluso el maní podría ser una buena opción Dependiendo de cada caso Cada caso tiene que ser personalizado de acuerdo al estado del paciente Y de acuerdo a la tolerancia de los alimentos Ahora, en el caso, digamos, esto es válido para todo tipo de cáncer O en ejemplo, digamos, por ejemplo, el que tenga en el estómago, el esófago ¿Varía la alimentación? Es una muy buena pregunta Porque también vamos a escoger los alimentos De acuerdo al tipo de cáncer que tenga la persona Y de acuerdo al lugar donde se encuentra el cáncer Y de acuerdo al tratamiento que está recibiendo el paciente Por eso es que digo que vamos de la mano del oncólogo Del médico especialista, ¿verdad? Porque nosotros podemos dar unas recomendaciones generales En base a los requerimientos del cuerpo Pero tenemos que basarnos en lo personal de cada individuo ¿Verdad? De cada individuo Porque cada paciente es diferente Y pueden decir Es que mi mamá tuvo cáncer y a ella le dábamos tal cosa Es que mi hermano tuvo cáncer y a él le dábamos tal cosa No, no es así Cada persona es diferente Cada enfermedad es diferente Cada cuerpo recibe la enfermedad de una forma diferente Y adicional a eso Cada persona va a responder diferente al tratamiento de la quimioterapia Entonces necesitamos nosotros reforzar las defensas de esta persona Entonces tenemos proteínas, tenemos grasa buena Tenemos que tener carbohidratos buenos también Que tienen que apoyarnos las calorías Para que esta persona tenga más fuerza en su organismo Y tenemos que reforzar con todas estas vitaminas y minerales Que van a ser como de la mano Para que todo funcione bien en el organismo Y todo se absorba bien Entonces por esa razón tenemos que nosotros ir Con una alimentación variada Pero hay ciertas recomendaciones específicas Nunca ingerir alimentos que no estén bien cocinados Todo tiene que estar bien cocinado Nunca debemos de ingerir agua Que no sea de una fuente potable y que sea seguro Porque también dentro del tratamiento de los alimentos Que nosotros vamos a recomendar Tenemos que evitar el riesgo de una infección bacteriana o viral Porque entonces esto viene a debilitar más el sistema inmunológico Y en lugar de hacerle un bien le va a hacer un mal Ahora supongamos que esta persona que está pasando por quimioterapia Pues tal vez suponiendo pues que el médico no le haya indicado Lo que tiene que consumir ¿Qué es lo que digamos él puede adaptar a su alimentación? ¿Algunos alimentos que puede hacerlo? Bueno, hablando ya en nicaragüense ¿Qué es lo que le vamos a servir en la comida? ¿Verdad? Hablando ya en nicaragüense y no en términos de nutrición ¿Verdad? Entonces mira, por ejemplo, en el desayuno se puede comer un huevito Algo bien importante es que las porciones tienen que ser pequeñas Evitar comidas grandes y que tienen que ser porciones pequeñas Y fraccionadas durante el día Evitar comer los tres tiempos de comida grande Desayuno, almuerzo, cena No, sino que cada hora, cada dos horas Según el apetito de la persona Y según la disponibilidad y según cómo se siente la persona ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo a un paciente le recomendaría Un huevito cocido Se puede tomar un tecito de manzanilla Los líquidos son muy importantes Hay que hidratar a la persona porque sí se deshidratan Pero tenemos que tomar en cuenta también Que si nosotros ponemos mucho líquido a la hora de la ingesta de alimento sólido El paciente se llena con el líquido Y ya después no quiere comer Y entonces se nos va debilitando Por la falta de alimento Entonces, en muchas ocasiones la persona pues tristemente fallece Pero a veces no es ni siquiera por lo invasivo del tratamiento O la enfermedad en sí Sino que por una mala nutrición Su cuerpo no tenía la suficiente defensa Para responder al tratamiento y a la enfermedad Entonces, por ejemplo, si el paciente está con poco apetito Entonces, tenemos que fraccionar y escoger aquellos alimentos Que son de más fácil acceso al paciente De más fácil preparación al paciente Que no le vaya a perjudicar en el aroma, en el olor Por ejemplo, si el paciente quiere comerse un huevito cocido Es excelente en el desayuno Si gusta él y no tiene daños en la garganta Porque a veces se lastima la garganta Le puede poner unas gotitas de limón Y eso va a quitarle el olor, ¿verdad? Que es lo que muchas veces hay personas que no Que no lo toleran O si no, puede ser un huevito revuelto Pero ojo, no puede ser un huevito tibio No puede ser un huevito pasado por agua Tiene que ser bien cocido No pueden ser alimentos a términos medios Tienen que ser bien cocinados Entonces, eso Podríamos acompañárselo también Pues con una rebanadita de pan O una galletita Puede ser una galletita de soda Igual, tiene que ser según tolerancia del paciente Porque si tiene dificultad tragar Porque uno, en algunas personas, no en todas Tienen dificultad tragar Entonces, es mejor buscar alimentos más blandos Entonces, podríamos buscar una avenita Una avena que se pueda hacer caliente Hervida Con leche deslactosada Que es de más fácil digestión Con leche baja en grasa Que es de más fácil digestión Y se prepara una porción pequeña de avena Hervida Y se le puede dar con cuchara al paciente Y se puede acompañar siempre del huevito cocido Doctora, ¿y las gelatinas son adecuadas, digamos, para esta gente que tiene problemas O está pasando por quimio en el caso del estómago? Sí son indicadas Pero tenemos que tener un poco de cuidado Porque las gelatinas llevan colorante Entonces, si el paciente Dependiendo del tipo de cáncer que tenga O dependiendo de la tolerancia a la quimio El paciente tiene vómito Y entonces nosotros vemos Hilitos rojos en el vómito O, por ejemplo, tiene diarrea Y entonces vemos unos hilitos rojos en la S Entonces podemos decir Está sangrando Entonces, a veces no necesariamente es sangre Puede ser el colorante de la gelatina que consumimos Entonces, yo a veces prefiero mejor evitar esa gelatina de colores rojos En personas de acuerdo al estado del paciente Si ya estamos en un post-tratamiento de quimioterapia Y al paciente le gusta la gelatina Pues podemos escoger una gelatina de color amarillo, de color verdecito Y sí se le puede dar Pero evitarla de color rojo Porque nos puede dar una impresión de que hay algo más malo Evitar la confusión Evitar la confusión, exacto Bueno, doctora, ya para finalizar ¿Qué recomendaciones entonces usted le recalca A esas personas que están pasando por estos procesos de quimioterapia? Bueno, en primer lugar Recuperar el estado nutricional del cuerpo Porque ha sido sometido a una enfermedad que es destructiva Y que se está sometiendo a un tratamiento que es bien invasivo Que destruye células Y que lo más importante es alimentarse No tengan miedo de buscar información No tengan miedo de buscar un especialista Todos los especialistas en nutrición En especial en Nicaragua Podemos estar con la disponibilidad de ayudar a cualquier paciente Que está con quimioterapia y que necesita información No duden en llamar Siempre es importante preguntarle a un especialista ¿Qué podemos comer? ¿Dónde la pueden localizar a usted? Bueno, yo estoy localizada en el consultorio de nutrición Pero me gusta más que me localicen por mi WhatsApp Porque yo trabajo solamente así, poquito No trabajo de tiempo completo Entonces me gustaría que me consigan con el WhatsApp Y ahí se ponen en contacto conmigo Y yo con gusto les puedo atender Puedo responder también cualquier pregunta por WhatsApp No necesariamente una consulta Pero puedo responder cualquier pregunta El número que ustedes tienen aquí, ¿verdad? En pantalla 8677-1774 Que con gusto yo personalmente les voy a atender su llamada Bueno, muchísimas gracias por este importante tema Y recomendación sobre todo para las personas Pues que están pasando por este tipo de proceso Nosotras si nos vamos a una pausa comercial Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Canal12 Arroba Canal12 Canal12.com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni Música 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 Música